Hola, hello, soy Katia, muy bienvenidos de nuevo a mi canal sobre Fashion, Stealer y Compras. Hoy vamos a ir a Mango para ver la colección de verano, pero para las chicas petite. Con la ayuda de mi amiga, Natalie, que su altura es 1,58 m, vamos a ver qué conjuntos podemos hacer para las chicas petite. Venga, sígueme. Ah, por cierto, que no me olvide que al final del vídeo tenemos una sorpresita, así que no cambiéis de canal. En el vídeo de hoy no solamente os enseñaré algunas propuestas para las chicas petite, sino hablaremos también sobre algunos trucos y consejos que os pueden servir a la hora de elegir la ropa. Es verdad que cada vez son más tiendas y más marcas que tienen sección petite, que me parece perfecto. Sin embargo, hay vida más allá de estas tallas especiales y muy favorecedora si sabemos cómo combinar las prendas. Hoy me asistirá como modelo mi amiga Natalie, que la habéis conocido en los vídeos anteriores. Os recuerda que su altura es de 1,58 m. Bueno, vamos con la primera propuesta. Este mono de color marrón, si os recordáis, lo saqué en el haul anterior de Mango, que queda muy bien tanto para las chicas altas como para las más bajitas. Inclusive os digo una cosa, que a Natalie este mono le favorece más que a mí. Sustituí el cinturón de tela que venía con esta prenda por uno de cuero, que yo creo que le da este punto más estiloso, que no abarata tanto la prenda. Y para completar este look opté por unas sandales de tiras y un cesto de mimbre, que hacía juego con el cinturón. ¿Qué tal os parece? La siguiente propuesta es un look compuesto por una blusa blanca y una mini falda estampada. Para remarcar un poco la cintura, hice un nudo en la camisa, que yo creo que da un aire muy desenfadado, muy veraniego. Como complementos elegí este bolso de gracia color verde que conjuntaba a la perfección con la falda. Os recuerdo que a las chicas petite es mejor optar por bolsos de tamaño mediano o pequeño. No escondáis vuestro cuerpo detrás de un bolso gigantesco, por mucho que sean tendencia. La clave está en las proporciones. Si vuestros accesorios son pequeños, pues parecéis más altas. Y como calzado opté por las sandales de color fucsia. El conjunto me salió muy equilibrado, pero a la vez fresco y veraniego. ¿Qué tal os parece? Vamos con mi siguiente propuesta. Es este vestido mini de color azul, que cuando yo lo ofrecí a Nathalie se mostró muy escéptica. Como, no sé, no lo veo. Y luego, una vez puesto, le gustó muchísimo. Es que hay que confiar un poquito más al estilista. Para las chicas petite, los vestidos cortos son la mejor forma de dar protagonismo a las piernas. Inclusive con medias en invierno. Combinarlas con tacones o zapatos con puntera, para maximizar el resultado. En este caso, yo opté por un zapato muy veraniego. A ver, ¿quién no tiene al menos un par de alpargatas en su armario? ¿Os gusta esta opción? ¿Qué tal? Vamos por la siguiente propuesta. Este vestido es de color reciber de menta. Es muy bonito este color y si estás un poco morena, pues te va a quedar fenomenal. Tiene un ligero parecido con el modelo anterior, más que nada por la forma cut-out. Pero tengo que decir que son modelos muy favorecedores a las chicas bajitas. Esta apertura en la parte de abdomen es muy sutil y, en mi opinión, eleva el look. Ah, y no vengáis aquí diciéndome que a mi edad esto yo no me lo pongo. Chorradas, chicas, por favor. Mirad que bien se ajusta por detrás. Si eres una chica petite, siempre intenta ceñir la cintura. Este vestido tiene un escote de pico. Recordad aprovechar de las ventajas de un escote de pico. Es sexy, es favorecedor y creará una sección óptica más larga. Lo he combinado con las mismas alpargatas y un clash de ante. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Esta propuesta no puede ser más veraniega. Bonito estampado de flores, bonitos colores y un corte muy favorecedor. Los vestidos largos, si son vaporosos o tipo túnica, también sientan muy bien a las mujeres bajitas. Y si añadimos un poquito de tacón, pues mejor aún. Otra vez veis que opto por el escote de pico. Bueno, ¿qué tal os parece este look? Y mi última propuesta será este precioso vestido blanco más veraniego imposible. Y claro, no podía faltar el efecto cinturón, ¿verdad que con el cinturón queda mucho más bonito? Bueno, decidme por favor en los comentarios qué tal os han parecido mis consejos para crear un look de verano si eres una mujer petite. Bueno chicas, esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado mis propuestas. Y bueno, dad like a Natalita. Y también por su trabajo, yo creo que lo ha hecho estupendamente. Decidme en los comentarios cuál de los dos os ha gustado más. Y para participar en el sorteo, que por cierto sorteamos este fantástico regalo, para participar en el sorteo solo hace falta inscribirse en nuestro canal, dejar like y dejar un comentario abajo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! phoz Gracias por ver el video.